Ante la situación que se presentó en una institución educativa donde un video mostraba como algunos estudiantes practicaban el denominado juego de la asfixia a la muerte, el cual se hizo viral, llamó la atención de las autoridades e instituciones, así como de las mismas directivas del plantel quienes adelantaron un trabajo de prevención contra la violencia escolar. Bueno, pero esta fue una situación que la verdad nos dejó consternados a todos, pienso que toda la comunidad de Barranca Bermeja está hablando del tema, es algo pues que la verdad ninguno de nosotros quería que sucediera, pero son cuestiones que en cualquier momento pueden suceder y en este caso pues el hecho de que se ha vuelto viral pues ha conmocionado más a la ciudad. En una reunión donde participó la policía de infancia y adolescencia y profesores, se habló de la responsabilidad que tiene todo frente a este tipo de actos que atentan contra la vida e integridad de los menores de edad, en vez de replicar el video más bien se tomen correctivos que eviten que esta clase de prácticas peligrosas se sigan presentando. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues se hizo un trabajo inicial con los estudiantes involucrados que ustedes mismos vieron en el video, se llamaron los padres de familia, se les habló desde la coordinación, desde la secretarización y desde la misma rectoría, quisimos hacer un trabajo general con todos los estudiantes debido a que la gran mayoría de ellos ya lo habían visto y se hizo un trabajo pedagógico con toda la comunidad relacionado no con el video, sino con el tema del valor de la vida. Igualmente se hizo un trabajo con estudiantes y de los menores que salen en dicho video para empezar a tomar conciencia sobre cuál es tu responsabilidad ante la ley al hacer parte de hechos que atentan contra la vida. También tuvimos un acompañamiento de la Policía Nacional directamente con los involucrados y también se hizo una charla junto con el Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia con algunos estudiantes focalizados de los grados décimos y octavos. El mensaje a los padres de familia es estar más pendientes de sus hijos, que es lo que ven en redes sociales y que esta situación es responsabilidad de todos, una tarea que se desarrolla en los distintos roles que se desempeñan dentro de la sociedad. Gracias.